Las festividades por los 27 años de parroquialización están en marcha y se las cumplen esta semana. ¿Cómo está la organización, don Víctor? Bueno, licenciado, sabemos que ya hicimos mención al presupuesto que siempre nos afecta en lo que nosotros planificamos. Sin embargo, pues nosotros tenemos que hacer las gestiones necesarias para poder llevar a cabo estas festividades. ¿Por qué? Porque no puede quedar por desapercibido esta actividad que es tan importante o este evento tan importante por celebrarse un año más de vida política en nuestra querida parroquia San Gerardo, para lo cual pues tenemos planificado algunas actividades, entre ellas pues deportivas, sociales, culturales, artísticas y lo más importante la parte donde va el desfile cívico, la parte cívica, ¿no? Entonces para nosotros aspiramos contar con la presencia de algunas autoridades, a ver si iniciamos al menos algunas nuevas conversaciones para ver si adquirimos algunos compromisos y a ver si este año se hace realidad algo de lo que nosotros aspiramos. ¿Qué respuestas tienen los compromisos que se firman en las sesiones solemnes en San Gerardo? ¿Qué respuestas han cumplido? Bueno, depende con las instituciones que hayamos firmado. Anteriormente pues los compromisos mayores han sido siempre con Ecuador Estratégico, los mismos que sí fueron cumplidos en su mayor parte. Sin embargo, recordará, licenciado, habíamos comentado en épocas anteriores que contamos con un convenio de cooperación entre el GAT parroquial y Ecuador Estratégico. Sin embargo, no se ha ejecutado o invertido todo el recurso. Esto es un recurso de 4 millones 200 mil dólares por los que firmamos. Sin embargo, hasta el momento se ha invertido unos 3 millones 100 mil dólares. Entonces nosotros eso es lo que aspiramos ahora que se ratifique ese compromiso con el GAT parroquial y se puede este año cumplir y invertir esos recursos en muchos estudios en los que tenemos en la parroquia San Gerardo. Se ha cumplido un 75%? Sí, sí, aproximadamente un 75% del compromiso que tiene esta institución con el GAT parroquial de San Gerardo. Bueno, con el tema que estábamos de las festividades, el viernes tenemos entendido 7 de la noche la elección de la reina. Sí, como preámbulo a las fiestas se lo hemos querido hacer pues el día viernes durante el día, un día deportivo prácticamente hemos organizado un cuadrangular de indoor fútbol, por la tarde un cuadrangular de voleibol y más que nada lo importante aquí agradecer y recalcar el apoyo que nos están haciendo algunos amigos y familiares desde los Estados Unidos, ya que la gestión debe ser así, toca golpear puertas por todo lado y para cumplir el objetivo que uno se traza. Entonces pues tenemos premios desde los Estados Unidos que están apoyándonos mucha gente desde allá y por la tarde pues también nuestra costumbre siempre ha sido ofrecer la misa en acción de gracias, lo planificamos esto los miembros del GAT parroquial conjuntamente con nuestra gente, esto se dará a las 6 de la tarde y luego pues a partir de las 8 de la noche estaremos ya en la elección de nuestra nueva soberana quien nos acompañará en el 2017 como reina de la parroquia San Gerardo. Esto es el día viernes, sábado que es el día viernes y luego pues para cerrar la elección estaremos también con una orquesta quien nos estará haciendo bailar hasta medianoche, no más tampoco para estar vigente para el siguiente día también. El día sábado igual tenemos un planificado pues como todos los años lo venimos haciendo y rescatando, nuestra parroquia es netamente productiva y agrícola, por lo tanto no dejamos de organizar la feria agropecuaria artesanal gastronómica donde podemos degustar las costumbres y sabores de la parroquia y también exponer todas las habilidades que hacen las mujeres sangerardenses en el tema de artesanías y también en el agroproductivo pues donde nuestras organizaciones salen a exponer los productos, los que cultivan, los que trabajan el día a día, en sus huertos familiares, con su familia y todo eso, entonces eso está entendido dentro de la feria. También ahí nos acompañan, son casas comerciales desde acá del Cantón Girón, organizaciones productivas de acá del Cantón, de la parroquia Chumblín, que nos visitan, casas financieras también como son la cooperativa Señor de Girón, la cooperativa Jardín Azuayo con quienes trabajamos muy de cerca y han sido en realidad un gran apoyo para el desarrollo de nuestra parroquia San Gerardo. Es el sábado. El sábado, por la tarde también rescatando la cultura y la tradición de nuestros pueblos, pues también hemos organizado un festival de danzas, esto es a nivel provincial, estamos ya haciendo las invitaciones a través de diferentes medios, también valga la oportunidad a todos quienes nos escuchan, pues no es el momento de poder invitarles, si alguien tiene su grupo de danzas, pues les invitamos a participar en la parroquia San Gerardo el día sábado 21 a partir de las 15 horas, ya que contaremos con importantes premios económicos que también nos están apoyando desde los Estados Unidos. y por la noche igual tenemos el baile con la presentación de la Orquesta Patrulla 15 que viene desde la ciudad de Guayaquil, entonces queremos compartir estos momentos con toda nuestra gente, con todas las personas que nos visiten desde los diferentes lugares del Cantón Girón y la provincia. Y para el día domingo pues tenemos planificado realizar el desfile cívico folclórico estudiantil como lo venimos haciendo todos los años con el acompañamiento igual de algunas instituciones educativas desde aquí del Cantón Girón, del Cantón San Fernando y de la parroquia, entre ellas también organizaciones, instituciones y más autoridades que nos acompañen ese día estaremos realizando este desfile cívico. También luego de ello pues estaremos compartiendo con todas las autoridades y pueblo que nos visite el banquete, como no podía faltar eso, licenciado entonces más bien cordialmente invitados a degustar un almuerzo en la parroquia San Gerardo. Para luego de esto también, bueno tendremos entre ellos la sesión solemne, es donde estaremos con todas las autoridades, estaremos analizando y evaluando digamos los compromisos adquiridos hace un año atrás, a ver qué se ha logrado, qué se ha cumplido o está por cumplirse y así lo disfrutaremos este día. Por la tarde igual tenemos una tarde deportiva, encuentros de ecuaboli, encuentros de indoor, también que estaremos compartiendo con todos los presentes en esta tarde de festividades. ¿Han anunciado la presencia de algunas autoridades a nivel nacional, algo de eso, don Víctor? Bueno, hasta el momento lo que nos ha confirmado es desde la ciudad de Cuenca que la señora gobernadora estará en representación del señor presidente de la república y también desde presidencia nos han informado que ella es la delegada desde presidencia, entonces ella vendrá desde la ciudad de Cuenca. Y de ahí pues todavía no tenemos, no nos han confirmado ninguna otra autoridad que nos vaya a visitar, pero aspiramos que en estos días estemos conociendo ya las demás autoridades que nos vayan a visitar acá en la parroquia San Gerardo. Bueno, entonces tenemos viernes, sábado y domingo festividades en la parroquia San Gerardo. Así es, licenciado. Invitar a toda la ciudadanía gironense y ahí estaremos, don Víctor. ¿Algo más que acotar antes de concluir? Sí, reiterar la invitación a todas las personas que nos estén escuchando en esta noche, pues sabemos que está un poquito frío en la parroquia San Gerardo, pero bueno, nosotros tenemos la solución, cómo calentarnos a través del baile también, por supuesto no en exceso, pero sí estaremos compartiendo un canelacito para compartir con todos los presentes y vivir sanamente y en armonía estas fiestas de aniversario ya que para nosotros es algo muy importante contar con un año más de vida política de nuestra querida parroquia San Gerardo. Invitados todos las personas que nos estén mirando esta noche y también darás que en los próximos días se enteren a través de los diferentes medios de comunicación que también los estamos haciendo llegar. Agradecemos la presencia del señor Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Ya regresamos.